Bienvenidos chicos a un video más del canal chicos, en el video de hoy les voy a hablar un poquito sobre un tema que es que todo el mundo se pregunta como jugar online con tus amigos en Mario Kart, bueno algo que les quiero explicar hay que ir al menú primero para poder bloquear los amigos tienes que subir de categoría, la categoría viene siendo esto que están aquí aquí es donde empiezas y tienes que ir completando aquí también después de lo completas te va a desbloquear los amigos y algunas opciones más ok, lo siguiente es, ven aquí a la esquina debajo de la derecha donde dice multijugador bueno, si puedes agregar amigos pero todavía no puedes jugar con ellos, lamento comunicarle esto hay que esperar la próxima versión, la próxima actualización a ver si ya agregan el multiplayer porque como ven dice próximamente, por ahora solamente podemos agregarlo y ver la puntuación de los amigos vincular sus cuentas, como ven esa es la puntuación que tengo 14 mil y algo, estos son los amigos que tengo rivales, tengo todos estos rivales que están por aquí yo vengo estando en subliga, así como lo oyen chicos, yo subí a la subliga que nada mal, de verdad que sí, y estamos siguiendo, ya gané la primera liga que gané en primer lugar de la semana, la liga de la semana y si quieren que haga más videos sobre detalles como la tienda, desafíos, alas, vehículos, cómo mejorar y todo eso déjenlo en los comentarios y con mucho gusto lo haré me pueden agregar como R Swagger en Mario Kart gracias a todos por el video y chao chao gracias